¡Pierrito! 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 Y tu alegría, si tu lágrima se me dice, se me supera, y tu amorcito no va a dar, y tu casita, y tu amorcito no va a dar, y tu casita, y tu amorcito no va a dar, y tu casita. Y tu alegría, se me gusta tu amor, tiene que buscar tu amor, y tu amorcito no va a dar, y tu mamá, pero tiene que kicking en tu amor. Ese primo, y ahora, seguimos con la braza, ese bubito, ya comienza con su hueá, chamaco, ya comienza con la fe, él. ¡Eso, chamaco! ¡Eso! ¡Así, así, así! Te dije que no le dejo. ¡Alo bien, alo bien! ¡Zumbia! ¡Así! ¡Ali, sopociones! ¡Para Juanita, ahí, soborriana! ¡Jolita! ¡Buena, Juanita! ¡Para el chamaco de su cabecita, Carlitos C! ¡Alo bien, bien! ¡Jugo! ¡Ay, yo no quiero saber qué te has sido! ¡Y que yo me diga triste y solitario! ¡El sufrimiento ya no está conmigo! ¡Dejando orgullo ya no está conmigo! ¡El sufrimiento ya no está conmigo! ¡Dejando orgullo ya no está conmigo! ¡Sugito! ¡Grita, mucha, compañero! ¡ечьana, chaco! ¡La china de Surquillo! ¡ya la china de Surquillo! ¡ahí! Quiero tenerte siempre que has mirado No dejes nunca que el amor te parte Porque si, viviendo por ti Deje de mí, no me falte nunca Porque si, viviendo por ti Regresa a mí, no me falte nunca Y ahora, y seguimos, y seguimos Date, date la vuelta, redondo y redondo Date la vuelta, redondo y redondo Qué rico Macanaki Y ahora, y ahora Buena Juana La gente la tercera Oye, y así viene Alisa Provinciale Alisa Provinciale Al saber que te parece siempre Por favor, déjame acariciarte Y dame el último beso, Señor Llama al mío ¿Por qué me dejas llorando? ¿A qué región te va? A ti, para, tu sueño es la mano Dime, ¿cuándo voy a dar? Desde hoy, que ya hay experiencia Comienza para mí, la salida Y me debí, que me déjame de tu pie Con un pueblo que encuentro En la estación Alisa Provinciale Para su hijo y Alisa Provinciale Dime, ¿por qué me dejas llorando? Por favor, déjame acariciarte A ti, para, tu sueño es la mano Dime, ¿por qué me dejas llorando? Desde hoy, que ya te vas ya Comienza para mí, la salida Y para ti, que de la huella de mi pie Que muy solo te encuentro En la estación Y para ti, que de la huella de mi pie Que muy solo te encuentro En la estación Y para mí, que de la huella de mi pie Que muy solo te encuentro Reventa, que de la huella de mi pie Que muy solo te encuentro Como no, en la huella de nuestro gran amigo Luis Luis Chamaco Y su agrupación Y su nueva cumbia para velar Y disfrutar con tal palabra En las canciones